Soy un maestro en dejar las cosas para el último minuto. Si tuviera tarjeta de visita, yo pondría Jeroen Sáenz, maestro procrastinador. Si has visto nuestro vídeo sobre la procrastinación, que lo dejo aquí o aquí, nunca lo sé, ya sabes que existen diferentes causas. Y una de las más recurrentes es porque estamos delante de una tarea enorme. Por ejemplo, cuando te estás preparando para un examen y debes estudiar todo el material de este tocho del libro. Y justo esta es la situación que vivió Francesco Chirillo en los años 80. Y para solucionarlo, desarrolló la famosa técnica Pomodoro. En este vídeo no solo voy a enseñarte qué es la técnica Pomodoro, sino también te explicaré cómo adaptarlo a 100% a tu manera de ser, a tus necesidades, para convertirla en un hábito para potenciar tu efectividad personal. Comenzamos con la parte fácil, el nombre, la técnica Pomodoro. Francesco necesitaba un temporizador para aplicar su método y resulta que en la cocina de su piso de estudiante tenía un temporizador como este, en forma de tomate, y la palabra italiana para tomate es Pomodoro. Vale, una vez aclarado esto, vamos a ver la técnica. ¿Cómo funciona exactamente? Pues bastante sencillo. Solo tienes que dividir la tarea en pasos más pequeños, que puedes completar en bloques de 25 minutos de trabajo concentrado. Y en la técnica, un periodo de trabajo de 25 minutos se llama un Pomodoro. Lo que viene siendo tomate concentrado. Eso sí, después de cada 25 minutos de trabajo siempre harás un breve pausa. Y este es obligatorio. Y entonces, ¿cómo consigues ser una técnica tan efectiva? Pues muy fácil, por su sencillez. Al seguir este proceso de dividir tus tareas grandes en Pomodoros, y a su vez garantizar un premio en forma de pausa, pues comenzar con la tarea es casi hecho. ¿Por qué? En total, solo son 25 minutos y luego una pausa. Y como no hay casi nada a perder, das el primer paso y te pones con la tarea. Eso sí, al estudiar la técnica con mayor detalle, vemos que Francesco ha añadido algunos hábitos que están pensados para el estudio, y que la mayoría de los profesionales simplemente ignoran al usarlo en el plano profesional. Por ejemplo, oficialmente, debes empezar cada Pomodoro revisando todo lo que has aprendido hoy. Y luego, justo antes de terminar los 25 minutos, debes revisar lo que has aprendido en este Pomodoro. Como ves, tiene mucho sentido para estudiar, pero es menos práctico para tu día a día profesional. Y para terminar de darle una visión completa de toda la técnica, vamos a añadir unos cuantos elementos fundamentales. Primero, al inicio del día, lo que debes hacer es elaborar una lista con todas las tareas que quieras hacer. Y eso sí, adaptaros al tamaño Pomodoro. Y luego, los ciclos de trabajo serán de 25 minutos, un Pomodoro, de trabajo enfocado solo en la tarea elegida, sin hacer multitarea, sin distracciones, y obviamente seguido de 5 minutos de pausa obligatoria. Y cada 4 ciclos, es decir, cada 2 horas, esta pausa será más larga, de 15 minutos. Finalmente, la técnica cuenta con algunas reglas adicionales que, desde mi punto de vista, no tienen mucho sentido. Por ejemplo, un Pomodoro no se puede pausar ni dividir. Si no es posible postergar la interrupción, el Pomodoro se cancela para reiniciarlo luego. Desde mi punto de vista, si has dedicado medio Pomodoro a esa tarea, ahora habrás avanzado, ¿verdad? Ok, ahora que conoces la técnica Pomodoro, quiero explicarte el título de este vídeo. Conozco muchas personas que siguen la técnica Pomodoro, menos la parte de revisar que has aprendido, o menos. Y les funciona muy bien. Pues este vídeo no es para ellos. Y si concentrarte sin distracciones en una sola tarea no es un problema para ti, tampoco necesites la técnica ni sus alternativas. Porque ya lo sabes, nunca debes arreglar algo que no esté roto. Si perteneces a este club, tampoco es necesario que sigas viendo el vídeo. ¿Sigues aquí? Pues seguramente es porque te interesa, o porque, como la mayoría de las personas que han probado la técnica, de Pomodoro, te has encontrado con problemas al utilizarlo y no es tu solución óptima. ¿Por qué? Pues vamos a verlo. El problema principal de la técnica es su rigidez. Ya lo sabes, todo lo que no es flexible se rompa. Por ejemplo, no todas las tareas que tienes para hacer son dividibles en 25 minutos exactos. Tendrás tareas de 15 minutos y tareas de 40 minutos. ¿Qué debes hacer con ellas? ¿Y qué hacer, por ejemplo, si tienes 20 minutos entre dos reuniones? Pues no es tiempo suficiente para un Pomodoro. Pero eso no quiere decir que no haya tiempo para trabajar de forma concentrada. Muchas personas también han encontrado que el temporizador puede causar ansiedad. No solo por el constante TikTok, sino también porque sabes que debes terminar esta tarea en 12 minutos, 11 minutos, 10 minutos. Otro reto es concentrarte. Los estudios científicos demuestran que necesitas unos 15 minutos para entrar en un estado de fluir. Es ese estado donde estás tan concentrado que pierdes el sentido de tiempo y de lugar. Es justo en este estado cuando puedes realizar tu trabajo de mayor calidad. Estás enchufado. Y justo cuando has empezado a fluir, tienes la estructura de todo el proyecto y con todas sus dependencias y ideas en tu cabeza. ¡Pip, pip, pip! Suena la alarma para avisarte de la pausa y rompe toda tu concentración. Y otro problema fundamental es que el periodo de 25 minutos no tiene nada que ver con cómo funciona tu mente. Si no, que ha sido elegido porque así es más fácil dividir las horas. Pero tu mente tiene su propio ritmo, el ritmo circadiano, con momentos de alta o baja energía mental cada 90 minutos. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues, antes de presentarte una solución, primero tenemos que analizar el caso. Tu caso. Si eres de esas personas que, como yo, eres capaz de sumergir en una tarea durante 3 o 4 horas sin tomar pausas, eso sí, para luego tener una sensación de cansancio tan profundo que ya no eres capaz de hacer nada más, la solución se llama Time Boxing. Esta técnica, Time Boxing, o caja de tiempo, simplemente consiste en asignar un periodo de tiempo fijo a una tarea. De hecho, la técnica Pomodoro es un variante de Time Boxing, pero con muchas reglas adicionales. Es probable que ya estás haciendo Time Boxing en algunos aspectos de tu vida. Por ejemplo, la mayoría de las personas deciden antes de acostarse a qué hora levantarse. Eso es un Time Boxing de tiempo que quieres dormir. O, la mayoría de las empresas tienen una caja de tiempo de 8 horas al día para hacer trabajo, lo que viene siendo la jornada laboral. Pues si quieres aplicar el Time Boxing a tus tareas, tan solo debes hacer dos cosas. Primero, antes de empezar una tarea, decide cuánto tiempo te gustaría dedicar a ella, y programa un regulatorio. Puedes utilizar la aplicación de regulatorios de un móvil, que es perfecto para esto, o, si ya lo tienes, el temporizador de Pomodoro, es igual. Y al final de Time Box, simplemente hay que preguntarte cómo estás y qué necesitas. Y aquí tienes tres opciones. Puede ser que necesitas un poco más de tiempo para terminar la tarea, y, por tanto, haces una extensión del Time Box adicional. Puede ser que necesitas tomar toda una pausa. O puede ser que estás preparado para empezar otra tarea. Y esto es todo para hacer Time Boxing. Fácil, ¿verdad? Y ahora la alternativa Kenzo, al Pomodoro y al Time Boxing. Esta técnica todavía no tiene nombre, pero es la que hemos desarrollado en Kenzo. Y marca una gran diferencia. ¿Por qué? Porque se centra en ti y en tus capacidades. Aplicar esta técnica también es sencillo. Y parte de la ley de Illich. Que esta ley dice, superada a 100 puntos, que varia de una persona a otra, la productividad tiende a decrecer hasta que se vuelva negativa. Y esto significa que tenemos una capacidad de trabajo o concentración de duración determinada. Y a partir de esta, debemos descansar o cambiar de tarea. No podemos, según esta ley, pasar al estado de máxima concentración demasiado tiempo. Y todo ello varia de persona a persona. Por lo tanto, la clave es conocer tus límites respondiendo a estas tres preguntas. Primero, ¿cuánto tiempo pasa desde que comienzas una tarea hasta que alcanzas tu plena concentración? ¿Cuánto tiempo puedes mantener tu estado de plena concentración? ¿Cuánto tiempo necesitas para descansar y recargar energías para volverte a la acción? Con estas respuestas, tendrás la duración óptima de tu ciclo de proyectivo. Y una vez que lo tengas, pues es fácil. Simplemente, elija la tarea en que te gustaría trabajar, asegúrate que es una tarea con un estado final bien definido, y evita tener tareas de más de 90 minutos. En este caso, por el ritmo secariano. Entonces, dedica toda tu atención a esta tarea. Ya lo sabes, siempre serás más productivo haciendo monotarea. Y no hace falta poner un temporizador. Y el siguiente paso es lo más difícil. Cuando sientas que necesitas tomar un descanso, hazlo. Si deseas detener la tarea, deténla y toma un descanso. Si tienes dificultades para concentrarte o notas que tu atención se desvanece, pues detente y descansa. Si te estás fatigando mentalmente, pues tómate un descanso. Si estás frustrado, tómate un descanso. Creo que ya tienes la idea, ¿no? Al principio, es mejor comenzar con descansos con más frecuencia de lo que crees que podrías necesitar. Toma tiempo para aprender y reconocer cuáles son las señales que te indican ¡Hey! Necesito un descanso. Y finalmente, decida la duración de tu descanso. Aquí, tal vez, sí puedes utilizar un temporizador. Como indicación, estas son las duraciones de mis pausas en función del tiempo en que he estado trabajando en la tarea. Pues yo tomaré 5 minutos para tareas de menos de media hora, 8 minutos para tareas de menos de una hora y 10 minutos para tareas de menos de 90 minutos. Estos tiempos solo son una indicación. Haz lo que tu cuerpo y tu mente te piden. Si necesitas 15 minutos de descanso después de 40 minutos de trabajo, pues ningún problema. Menos tiempo también está bien, siempre y cuando descanses lo suficiente. Es mejor descansar más tiempo que aguantarte con descansos demasiado pequeños. Y como siempre, escucha a tu mente y tu cuerpo, haz experimentos y adapta todos los consejos a tus preferencias y tu forma de ser. ¿Te ha gustado este vídeo? Pues si es así, por favor, suscríbete al canal de Kenzo para recibir de manera automática todos los vídeos que lanzamos para ayudar a mejorar tu efectividad. Y obviamente te esperamos en el próximo vídeo donde te traemos más pistas sobre cómo ser efectivo y para vivir más feliz. Y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo. Escucha a tu cuerpo y mente y asegúrate de tomar tus pausas. Hasta dentro y muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!